En el toque la luna está a centímetros La policía afuera vigilándonos el perímetro Mami, yo vivo rápido, rompimos el velocímetro Sé que soy muy fraco, no hace falta ni decímelo Dicen que mi estilo es atípico Mi historia leyendo su bíblico Triplico mejor en los dígitos No soy economista ni Kicillac Escúchate, jefe, no hay tímido Se nota los ojos sin pánicos Unos pales se quedaron pálidos Blanco como hielo del Antártico Metido en mi mundo utópico Conta todo hielo que es negro o nórdico Usa los poderes, no tengo calesico No